La Policía Nacional Preventiva se ha anotado un hit esta mañana al decomisar tres armas de juego Tres armas de juego en lo que es, acá en Olanchito tenemos al clase, en este momento, clase Donde fue el decomiso de estas armas, donde fue el decomiso de estas armas Y que tipo de armas son estas que se han decomisado en esta hora de la mañana acá en la ciudad de Olanchito Buenos días, escuchamos a través de HCH Sí, muy buenos días a todos los audientes de este continuo canal del día de ahora 5.30 horas de la mañana en la carretera que conduce de la aldea de Mami a Teo, Olancho Fueron detenidos los ciudadanos en un taxi registro 156 Exportando tres fusiles calibre 22 comerciales Del cual no aportaban ningún documento conforme a ley Los cuales fueron detenidos y posteriormente van a haber remitido a un informe especial Bien, ese es el reporte que nosotros tenemos acá desde la ciudad de Olanchito Donde la policía pues se ha anotado el hit y la muerte de este joven lamentable De 23 años acá en la ciudad de Olanchito Vamos al control principal de HCH Noticias El referente en Honduras hasta la ciudad capital de nuestro país, Tegucigalpa Y bueno, les he informado